Bienvenidos amigos del canal, ya tenemos algunas preguntas y respuestas por parte de Marta López tras haber pasado por el poli de luz de Conchita y vamos allá. Según el poli de luz, dice la verdad Marta cuando no pactó con Amor y Alexia haber quedado en hacer plató, en hacer programas de televisión, entre ellas tres, ¿vale? Ahí dice la verdad. Alfonso Merlos criticaba a su amigo Negre, es algo que también decía la verdad, que nos hemos enterado. Por lo visto se llevaba muy bien, pero por detrás, pues por lo visto, Alfonso Merlos era muy falso. Javier Negre ha potenciado su canal de YouTube de estado de alarma aprovechando esta polémica. Al menos eso cree ella y la verdad, todo lo hemos visto. Es evidente que todo esto ha saltado a la luz, le ha venido muy bien a Javier Negre todo este tema, de haber confrontado con Risto, con todo el mundo incluso. Así que es evidente que ahí ha salido ganando. Marta no se atreve a hablar de los negocios de Merlos por miedo a una denuncia, creo yo, y los colaboradores la llaman cobarde. Pues sí, creo que sí, que esto es así, eso es cierto. Ella se agarra a que, bueno, son cosas... Hablar de él es privado, el tema de sus negocios es privado y prefiere que no. Pero sí va a hablar de lo que ella ha vivido con él, ¿vale? Pero sí es cierto que sobre los negocios ahí se ha rajado un poquito y no ha querido hablar. Con respecto a una de las mentiras de Marta, le preguntan si era consciente de que había tenido alguna infidelidad por parte de Alfonso Merlos. Ella dice que no y el poli decía que miente. Así que ella matizaba, bueno, tenía indicios, pero no lo sabía, ya matizaba un poquito la respuesta, ¿no? Con respecto a la pregunta más esperada. ¿En algún momento te ha dicho Alfonso Merlos que dejaba ir la relación? Es decir, en algún momento te ha dicho, mira, te voy a dejar... Ya no porque te haya conocido alguien, ¿vale? Se lo podía callar, pero con intención de dejar la relación. Y Marta decía que no y llevaba la razón. Es decir, que Alfonso Merlos, pues quizás sí que le haya... Sí, quizás, no. Seguramente haya sido totalmente infiel y no le haya querido reconocer... Bueno, te voy a dejar a ti para irme con otra. Si no, ha preferido estar con las dos o con las tres. En este caso porque hemos visto dos infidelidades, ¿vale? Así que nada, creo que esto es lo más, lo más, lo más interesante que pudimos ver ayer. Pueden haber más preguntas y respuestas medianamente interesantes, pero creo que esto fue lo más destacado de la noche. También Miguel Frigenti comentar que estuvo sacando trapos sucios de Javier Negri desde el año 2014. Y además le aseguró, mirando a la cámara, que no tiene miedo a una demanda, que él es periodista como Javier Negri, que él sabe lo que es una información verídica y lo que no, que Javier Negri ha retuiteado noticias que son fake, que son falsas. Y poco más que contarles, ¿vale? Así que nada, amigos, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y feliz domingo.